Estamos en el Aeropuerto Internacional de la Vidao en Sur. Precisamente acaba de arribar la comitiva de extranjeros que pertenecen a la Organización Cristiana All the Trade Mission y lidera la señora Kimberley, también el Coronel Juan Silva Bocanegra. Son extranjeros que vienen a hacer labor social. Coronel, Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Pucalpa. Muchas gracias. Es un honor de nuevo nosotros regresar para realizar nuestras acciones sociales. Vamos a repartir más de tres toneladas de alimento. Van a ser beneficiados más de mil personas en la Amazonía del Perú. Así que con mucho, mucho aprecio estamos con Kimberley y con nuestros hermanos. Y el día de hoy una visita muy especial. Nuestro pastor de la iglesia ha venido personalmente y por primera vez también acá a nuestra querida Pucalpa. Vamos a compartir no solamente el aspecto material, sino el aspecto espiritual que es más importante para nosotros. Es una bendición para regresar y empezar otra vez con mucho trabajo en el nombre de Jesús. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a Coronel, a la señora King. Gracias a todos ellos. Bueno, de esta manera estamos poniendo punto final a esta recepción que hemos dado a esta nueva comitiva de extranjeros de la organización Only Trade Mission de la iglesia que están aquí en Pucalpa para hacer un periplo acá en Pucalpa y en la región de Loreto. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.